El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Bueno, estamos hablando hoy acerca de las tres parábolas que encontramos en Mateo capítulo 25 y son la parábola de las diez vírgenes, cinco sabias y cinco insensatas. Nos dimos cuenta hoy que las cinco insensatas fueron insensatas porque no hicieron nada adicional. Las sabias tomaron sus lámparas, pero llevaron aceite adicional por si acaso tenían que esperar un poco más de lo que habían pensado. Yo enfatizé un par de puntos acerca de por qué las personas llegan tardes que planean por la perfección, no planifican por si algo sucede que les puede atrasar. Así que debemos estar preparados, debemos planear. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles ahora donde necesitamos, la Biblia dice, velar y orar. Y en realidad significa vivir cuidadosamente, tener cuidado de cómo uno vive. El diablo anda como león rugiente con hambre feroz buscando a quien devorar. Pero no tiene que ser usted. Eso no quiere decir que no hay absolutamente nada que pueda hacer. Somos socios con Dios y se trata de aprender a cómo oír de Dios y hacer lo correcto. Liz habló de la alabanza y adoración. A veces es todo lo que Dios quiere que haga cuando está en la batalla. Ya hizo todo lo que debía hacer, ahora quiere que le alabe y le adore. Y tal vez hay algo que tiene que arreglar en su vida, donde hay una puerta abierta al enemigo. Tal vez hay amargura o, ¿sabe? A veces puede tener una ofensa en su corazón que ha estado allí por tanto tiempo que ni sabe en realidad que está ahí y le molesta. Pero Dios puede mostrarnos esas cosas. Así que siempre he creído en pedirle a Dios, ¿qué pasa? ¿Hay algo que quieres que haga o quieres que solo espere en ti y que te alabe? Así que el mensaje en realidad en estas tres parábolas es casi todo lo mismo. Es acerca de hacer lo que debería hacer cuando lo debería estar haciendo y de no dejar las cosas para después y así perder su galardón. Ahora, uno no se gana la entrada al cielo ni compra su salvación. Es un don gratuito que completamente, por la gracia de Dios, es ofrecido a todos. Jesús ya pagó por su salvación. Así que si aún no ha recibido a Cristo, hay un regalo gratuito para usted hoy que puede recibir si solo lo pide. No tiene que salir y tratar de mejorarse para merecerlo. Es un regalo gratuito que le espera. Pero una vez que una persona nace de nuevo, recibe una nueva naturaleza, recibimos la naturaleza de Dios, recibimos al Espíritu de Dios y recibimos el corazón de Dios en Ezequiel. La Biblia dice que Él saca nuestro corazón pedregoso, frío y duro y nos da un corazón de carne, uno que es sensible al toque de Dios. Así que creo que cualquiera que verdaderamente ha nacido de nuevo, y eso no significa que solo va a la iglesia el domingo, sino que significa que su vida gira en torno a Dios. Se ha alejado del pecado, ha dejado de amar al mundo y quiere lo que Dios quiere para su vida. Así que hay buenas obras que debemos considerar. Santiago dice, la fe sin obras está muerta. No trabajamos para ser salvos. Pero si verdaderamente somos salvos, no podemos tener el corazón de Dios y no querer hacer cosas buenas. Así que si piensa que es salvo, pero no le importan las otras personas, entonces es mejor que vaya y se examine. Porque no se trata de decir una oración a tal tiempo y ser parte de una iglesia, asistir una vez por semana. Esto se trata de recibir a Cristo y dejar que nos cambie de gloria en gloria y continuar creciendo espiritualmente. Aún estoy creciendo espiritualmente. Estoy aprendiendo todo el tiempo. Y eso es lo que necesitamos. La actitud de querer hacerlo. El diablo quiere detenernos, pero si no se ha dado cuenta, él le odia. Y para explicárselos claramente, y cualquier cosa y en cualquier momento que trate de hacer algo bueno, Pablo dijo, cuando quiero hacer el bien, el mal siempre llega. Así que hay un poco de lucha contra el diablo, por decirlo así. Pero ya hemos ganado. Es que debemos poder saber pelear correctamente. Y estas parábolas, las tres de ellas, nos enseñan que es muy importante usar lo que Dios nos ha dado. Las diez vírgenes en la primera parábola y la próxima es la parábola de los talentos. La tercera es la parábola de las ovejas y las cabras. Y hablaremos de las últimas dos en este servicio. Todos recibimos de Dios lo que podemos manejar. No recibimos lo que alguien ha recibido. Tal vez usted está celoso de que alguien tiene más dinero que usted y no lo entiende. Pero hay la posibilidad, no importando lo que piensa, que si tuviera lo que tienen, sería más de lo que podría manejar y podría alejarle de Dios. ¿Sabe eso? ¿Verdad? No quieren saber eso, ¿ah? Déjeme decirle algo. El dinero tiene poder. La posición tiene poder. Hay muchas personas, personas del mundo, cuyas vidas están arruinadas al hacerse famosos o al hacerse ricos. Así que quizás pueda maniobrar en el mundo y obtener más de lo que en realidad pueda manejar y terminar arruinando su vida. Pero como hijos de Dios, si confía que Dios le dará lo que es para usted, tal vez no siempre, bueno, lo diré, no siempre será lo mismo que reciba otro más. Todos obtienen algo, pero nadie lo recibe todo. Por eso es una tontería estar celosos de lo que tiene otro, porque si es lo que Dios quisiera que usted tuviera, lo tendría. Así que debemos alegrarnos por otros. Y no solo oremos por lo que queremos, pidámosle a Dios que nos dé lo que podemos manejar y aún tenerlo en primer lugar. Puedo repetirlo. Pidámosle a Dios que nos dé lo que podemos manejar y aún tenerlo en primer lugar en nuestras vidas. Entonces, pienso a veces acerca de Raquel y Lea, las dos mujeres en la Biblia que eran hermanas. Y Jacob amaba a Raquel. Era una mujer hermosa. Y él la amaba y trabajó para su tío Labán por siete años para obtenerla como su novia. Y ella tenía una hermana, Lea. Y la Biblia dice de Raquel que era de hermosa presencia. Y de Lea, dice que tenía ojos débiles y opacos. Ahora me imagino que significa que no era linda. Es una forma amable de decir que no era la hermana bonita. Pero lo que es interesante es que Raquel tuvo dificultad quedando embarazada y teniendo hijos. Pero Lea podía tener uno tras otro, uno tras el otro. Así que en ese entonces hacían las cosas un poco diferentemente. Él trabajó por siete años por Raquel y le hicieron una trampa. Y lo engañaron. Y en la noche de bodas lo embriagaron y él despertó la próxima mañana con Lea. La de los ojos débiles y opacos. Esa Lea. Pero Lea podía darle a Jacob y José hijas. Inmediatamente. Él trabajó otros siete años y obtuvo a Raquel. Pero pasaron muchos, muchos, muchos años antes de que Raquel tuviera un hijo y finalmente tuvo a José. Y luego a Benjamín. Y aprendo mucho de esto porque yo lo veo como que nadie lo obtiene todo. Pero todos obtenemos algo. Y nuestro trabajo es encontrar qué es ese algo y comenzar a usarlo en nuestra vida. Y ahora escúcheme, sin comparar lo que tenemos a lo que alguien más tiene. Es algo importante. Porque esta es la cosa. No importa si lo que tiene o lo que puede hacer le parezca grande o pequeño a usted o al mundo. La única cosa por la que Dios nos pide cuentas es por qué hayamos hecho lo máximo con lo que Él nos ha dado. Y si hacemos eso, el conserje del edificio recibirá el mismo galardón que el director de la compañía. Dios nunca espera que hagamos algo que Él no nos ha dado la habilidad de hacer. Así que tal vez algunos pueden relajarse un poco y dejar de compararse a otros y de atormentarse deseando ser algo que no son o de tener algo que no tienen. Y no voy a parar hasta que aplaudan porque sí estuvo bueno. Ay, yo quisiera verme como usted. ¿Sabes? Duro ver a Liz acá arriba y no desear su cintura. Uno dice ¡Ay, Dios mío! Pienso que mi pierna es más grande que su cintura. Pero ¿sabe qué? Yo aprendí hace mucho tiempo que es una pérdida total de mi tiempo el estar celosa de lo que otra persona tiene. Eso nunca le ayudará a obtener lo que ellos tienen. Así que la parábola de los talentos Mateo 25, 14 digo pues será como un hombre que sale en una jornada quien llama a sus sirvientes y les encomienda su riqueza a ellos. Y es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. No sé si lo sabe o no, pero Jesús nos ha encomendado su reputación. Piensa en esa responsabilidad. Sabe, quizás tal vez es el único Jesús que sus vecinos verán. Así que ¿qué clase de Jesús están viendo? Estarán viendo a alguien con una calcomanía en el carro o están viendo a alguien que demuestre el buen fruto del Espíritu manifestado en su vida. No somos dueños de nada sino administradores. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios y lo que Él nos da debemos invertir, debemos de cuidar y regresar con creces. Desde el principio de Génesis la Biblia dice sean fructíferos y multiplíquense. No me estés regresando lo que te he dado. Sal allá afuera y pon mi don a trabajar. Dios me dio a mí una boca y tengo un don de comunicación. Ese es mi don. Soy una buena comunicadora. Parece ser que puedo probar mi punto fácilmente de una manera práctica que la gente entiende. Ahora, seré honesta con ustedes. No soy extremadamente inteligente. Yo soy de inteligencia promedia. No soy tonta, pero sí soy inteligente. Medio inteligente. Ahora, ¿saben quién es Chris King? Bueno, Chris, ella es brillante. Es muy lista. Siempre sacó calificaciones altas, pero yo no fui así. Pero sí pude dar el discurso en la graduación de secundaria. Vean, siempre pude hablar. Así que yo hablo y dejo que las otras personas hagan lo que saben hacer. Y cuando Dios, mire, antes me sentaba y estaba celosa de alguien con una gran voz. Ay, yo quería cantar así. Desearía tener el cabello así. Quisiera, quisiera, quisiera. Y en realidad, Dios le da dones a otras personas para que los disfrutemos, no para que los envidiemos. Porque si tenemos celos del don de otro, vea, están disfrutando el don de hoy mío, pero a mí me encanta. Mirenza. Mire, para cuando llegue a mi casa, llegará la suya así. Guau, qué bueno estuvo. Y yo diré, Jesús, aún estoy viva. Así que es una tontería estar celoso. De otras personas, el don que está en ellos es para que usted lo disfrute. Así que a uno le dio cinco bolsas de oro, a otro dos bolsas, y a otro le dio una. Y amo esto en el verso 15, cada uno de acuerdo a su habilidad. Y no se tiene que sentir mal porque su habilidad no es la misma que la de alguien más. Usted no es responsable de nada excepto de lo que Dios le ha dado a usted como responsabilidad. Amén. Si un pastor está viendo esto por televisión y ha pastoreado una iglesia que tiene 150 personas y la ha estado pastoreando por 40 años y ahora ve a esta iglesia en televisión, la iglesia de Joel Austin y, sabe, él ni quería predicar y Dios se lo tiró encima y la iglesia creció como loco y ahora tiene este gran edificio que sienta a 16 mil personas y tiene múltiples servicios cada fin de semana. Bueno, qué fácil sería pensar. Bueno, Dios, ¿qué anda mal conmigo? ¿Por qué tengo que lidiar con las mismas 150 personas año tras año tras año y sabe qué? Porque eso es lo que Dios le ha asignado a usted y esto es lo que Dios le asignó a Joel. Y el punto es que si usted trata de hacer lo que está haciendo Joel, acabará siendo infeliz y él no podría hacer lo que usted hace si lo tratara porque Dios tiene una unción diferente en él. ¿Sabe? Por esto es que Dave y yo nos llevamos bien en la relación que tenemos aunque normalmente la situación sería al revés donde él estaría acá arriba y yo allá abajo. Y él tuvo una conversación con Dios acerca de esto al principio porque no quería estar en el ministerio y en realidad no entendía por qué Dios me eligió a mí para enseñar y no a él pero Dave es inteligente él aprende rápido y a él le gusta mucho ser feliz si estar en paz. ¿A cuántos les gusta estar felices si estar en paz? Bueno, a Dave le gusta eso tanto que él haría cualquier cambio y ajuste a fin de mantener esta paz así que las cosas que le sucedían a él no le hacían feliz y Dios le dijo si eres responsable en hacer lo que te doy siempre tendrás gozo esto es a lo que la llamé a ella a hacer y esto es a lo que te llamé a ti a hacer los dos serán felices y los dos hacen lo que se supone que hagan y sabe en realidad el punto es que no es nuestro asunto por qué Dios elige a uno para una cosa y a otro para otra cosa todo lo que debemos hacer es ser dulces y felices ovejas y aprenderemos acerca de eso las ovejas y cabritos y a sólo hacer la parte que Dios nos ha dado para hacer puede ver cómo puede relajarse si deja de tratar de hacer algo que no es sólo piensa en eso está bien todo está bien si le toca limpiar pisos toda la vida puede ser feliz limpiando pisos y es lo que Dios le llamó a hacer amén mire en la actualidad conozco a una mujer que ama limpiar y le digo cómo puedes amar la limpieza Darlene Schick me dijo un día acaso no amas cocinar en tu tiempo libre y le dije no que que no amas cocinar y le dije no no amo cocinar amo que alguien me cocine y yo me lo como y el hombre que recibió las cinco bolsas de oro salió de inmediato ahí está él no es el postergador del cual hablé antes él salió de inmediato y puso a trabajar ese dinero y se ganó cinco bolsas más así también el que había recibido dos bolsas de oro aumentó dos más pero el que había recibido una bolsa salió cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su maestro Dios nos encomienda talentos habilidades riquezas su reputación y los incrédulos y escépticos nos miran para ver si lo que decimos de Jesús es real él le da a cada uno de acuerdo a su habilidad y le digo lo que la gente quiere más que cualquier cosa en este mundo ellos quieren paz y gozo y eso es lo principal que deben ver consistentemente en la vida de cualquier creyente es paz aún en medio de la tormenta y un gozo que no tiene sentido mire uno no tiene que tener mucho para ser feliz el dinero no le hace feliz a veces puede hacerle muy infeliz y sabe que todo lo que le pertenece es algo más que tiene que cuidar ah bueno Dios no nos dará más de lo que podemos manejar y nunca deberíamos tener celos de alguien que tiene más pensamos que tiene más de lo que tenemos mire lo que sea que Dios le ha dado ya sea una bendición o un desafío o responsabilidad Dios le da la habilidad para manejarlo Dios siempre le da la gracia para su posición si tiene un hijo con necesidades especiales de seguro es un desafío en su vida pero Dios le dará la gracia para ese lugar si está en un matrimonio que aún no está donde quiere que esté y es duro y desafiante y está casado con un incrédulo o alguien que fue un creyente y se ha alejado de Dios pero cree que eso es lo que Dios le ha asignado que si Dave no se hubiera casado conmigo yo no estaría aquí haciendo lo que hago porque no necesitaba alguien que me predicara necesitaba alguien que viviera Jesús cada día y fue lo que él hizo y eventualmente me cambió así que Dios le dará la gracia para su posición así que es muy obvio por qué le dio al primero cinco bolsas de oro y al último le dio una porque el que recibió más hizo más con ello y Dios ya sabía que él sería así así que haga lo más que pueda con lo que Dios le ha dado y deje de tener ceros de las personas que piensa que tienen más que usted porque en realidad ambos solo tienen lo que pueden manejar y eso es lo que es importante Padre God I love you Jesus I believe in you I believe you died for me you paid for my sin I know that I'm a sinner I'm so sorry for the way I've lived please forgive me I am forgiven I receive you Jesus by the grace of God I receive you there's a wonderful gift in my life and I know that I will never be the same I believe that I'm saved I'm saved I'm born again I'm born again Amen I feel love again I'm saved you 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 ¡Gracias por ver! Si eres el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición, porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todos alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy! Hija de pastor, conozco de la palabra, pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví en la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra. Era el líder de la oración en la iglesia. Y me encuentro en ese divorcio y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada de un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor. No puedo hacerlo más. Y recibí la llamada agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella. Pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo. Y la unción que había en esa oración. ¿Sabes lo que dice? Si vas a darte por vencido, persevera. Persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal, es tan alentador para mí. Dios me ha llamado a trabajar en dos por dos pulgadas cuadradas que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. ¿Sabes? Si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión. Y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.